Vamos a cambiar de tema en estos momentos y nos vamos a enfocar en los diferentes esfuerzos que las autoridades guatemaltecas han realizado poco a poco en nuestro país, porque posteriormente ya en unos días las personas mayores de 50 años también podrán inscribirse para optar a la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El presidente Alejandro Yamatey anunció que a partir de la otra semana los adultos de 50 a 59 años ya podrán inscribirse para ser vacunados contra el nuevo coronavirus. Esta semana que viene bajaremos de edad ante la escasez de asistentes, bajaremos de edad de inscripción de 50 a 59 años para ir generando ya al siguiente grupo, porque el de 65 a 69 ya se está vacunando, el de 60, perdón, a 65 ya se está vacunando y vamos a abrirle chance la semana entrante para que se principien a inscribir desde 55 a 59. Pero señores, sean muy honestos. La oportunidad de ponerse la vacuna se le ha adoptado a todos los que han ido por edades. El presidente señaló que hay poca afluencia de personas inscritas de las mayores de los 60 años. También enfatizó que las reacciones de la vacuna no han sido fuertes en todo el país y solamente se registra un caso de reacción fuerte, pero que fue controlado. Hay que tomar en cuenta también que el Colegio de Abogados y Notarios va a iniciar este día con la vacunación de cada uno de sus afiliados.